Te veo un poco emocionado, mucha emoción en tu cuerpo, en tu debut de UFC una gran victoria para ti, que esta pasando por tu mente y por tu cuerpo? Ay Dios mio, no se ni como explicarlo, es un honor estar aquí, es un honor ganar una victoria aquí también, todavía sigo invicto, es algo que no pense que iba a seguir siendo aquí en el UFC, es algo inexplicable mi hermano, es algo inexplicable si exacto y para mi abuelita para el descanse, te dedico a esta pelea mi amor. Yo se que ella de estar viéndote desde el cielo, ella de estar muy contenta de que te vio en una gran victoria, en el primer round empezaste un poco lento, en el segundo round tus entrenadores te empezaron a decir que te tranquilizaras, que era tu pelea, que fue lo que te motivó para salir en el segundo round más fuerte y en el tercer round cuando empezaste a dar codazos, que fue cuando la pelea empezó a tomar hacia tu lado. En realidad la pelea se salió exactamente como yo planeé, yo se que iba a salir bien fuerte en el primer round, que iba a salir con bastante energía, pero si iba a desmenucir en el segundo round, ya en el primer round yo supe que después, después que me levanté en el primer round, cuando me levanté y le comencé a pegar, yo supe que ya lo tenía, yo supe que ya lo tenía en mis manos, ya estaba cansado, ya estaba agotado, después de que yo me levanté ya estaba agotado y yo se que ya era para abajo de él. ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre, cuando anunciaron tu nombre con una gran victoria? No pude creer que gané la decisión tan unánime, fue algo bien espectacular para mí, yo pensé que él sí había ganado un round, pero yo sabía bien que los otros dos rounds eran míos y los gané con bastante esfuerzo y bastante coraje, les demostré a la gente que iba a hacer una buena pelea, no una pelea aburrida, yo traté de hacer lo más que pude para detener la gente y para que vieran un poquito más de mi talento. Te felicito de nuevo, muchas felicidades y sigue disfrutando de una gran victoria. Muchas gracias, te lo agradezco a todos ustedes. Gracias a ti. Gracias. Frank Treviño.